Hola, ¿cómo están? Yo soy Rafael Cervantes. En esta ocasión vamos a ver un nuevo video en el cual vamos a analizar la información de datos en estadística. Muy bien, ¿qué información brindan las medidas de tendencia central? Recordamos que las medidas de tendencia central, las tres básicas son media, moda y mediana. Una de las que más información nos da o la que podemos tomar de esta medida de tendencia central para tomar mejores decisiones es el promedio, es decir, la media. Por ejemplo, se da mucho en las escuelas, por ejemplo, para promedios, ¿de acuerdo? ¿Qué es el promedio? ¿Qué es la media? Es la suma de todas, por ejemplo, mis calificaciones entre el número de materias y así puedo yo establecer mi promedio. Así puedo ganarme becas, así puedo exentar exámenes, etcétera, etcétera, ¿de acuerdo? Entonces, la media me ayuda mucho para tomar decisiones. De hecho, es la medida de tendencia central que más nos sirve para tomar decisiones, ¿de acuerdo? Por ejemplo, las gráficas también, ¿para qué me sirven? Si yo soy gerente de una agencia automotriz en la cual nosotros tenemos una proyección de ventas durante todo el año, ¿en base a qué hago esa proyección de ventas? En base a mis datos anteriores. En un estudio de toda esta información de datos, por ejemplo, yo puedo analizar en base a las ventas que he tenido en años anteriores por mes, ¿de acuerdo? ¿Qué decisiones podríamos tomar en este sentido? Ah, bueno, si yo veo que las ventas suben en diciembre y enero, debido a los aguinaldos, pues ahí es donde voy a tener una mayor inventario de automóviles para que yo tenga el producto para poder atender a mis clientes. Por ejemplo, un mes que más o menos en promedio es muy bajo, es en marzo aproximadamente y en la famosa cuesta de enero, ¿de acuerdo? Que es donde ya vengo muy gastado, navidad, etcétera. Estadísticamente, marzo es un nivel flojo para ventas de automóviles. Es un ejemplo para poder establecer para qué me sirven todas mis medidas de tendencia central o todas las herramientas que utilizamos en estadística, ¿de acuerdo? Que es la desviación estándar, que también es muy importante. Es la dispersión de mis datos en base a mi media. Recuerden, la media prácticamente es la base de todo, ¿de acuerdo? ¿Cómo se distribuyen mis datos en relación a la media? Si están muy juntitos o están muy separados, ¿de acuerdo? ¿Qué relación hay entre costo y venta, etcétera, etcétera? Entonces, es bien importante la estadística para poder agrupar nuestros datos y poderlos analizar para poder hacer proyecciones. Nos vemos en el próximo video.